Largaron el premio Bixigótica. Sale rápidamente a hacer la delantera el 3. Bellicoso Rapp, pequeña ventaja sobre el 4. Lea Marriott, más abierto, vino avanzando el 6. No está mal. Recorren los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 4. Lea Marriott saca el pescueso de ventaja sobre el 3. Bellicoso Rapp, más abierto, se viene arrimando en la tercera posición el 6. No está mal. Más atrás el 2, Hot Sauce, gana terreno abierto el número 5, Kami Manny. Pasan por la señal indicativa de los 600 metros. Con el 4, Lea Marriott como puntero mantiene ventaja sobre el 6. No está mal. Los participantes de la décima van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Abierto el 6. No está mal. Por dentro se resiste el 4, Lea Marriott. Cerca lo viene haciendo el 5, Kami Manny. Por dentro busca paso el número 2, Hot Sauce. Desde el fondo el 10, Compás Violento. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. El 6, a rigor del látigo. Va estirando la ventaja sobre el 2, el 5, el 10. Último 100 metros de carrera. El 6, no está mal. Firme en la vanguardia. Pocos metros para el disco, sin para el 6. No está mal. Con apreciable ventaja sobre el 10, Compás Violento. Que pasa la segunda ubicación y cruzaron el disco.